No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Ya llegaste hasta aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amé Y cómo mirar A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor se apasa Quiero que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma Si no estás al lado de mí Sería largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Te miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidar Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.